Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. Vamos a dedicar algunos vídeos a hablar muy en general de la literatura española y de otras literaturas del siglo XX. Son muchos los autores y las obras, por lo tanto todo lo que indiquemos será muy muy resumido. En literatura, según considero, el siglo XX es el más interesante de todos. No sólo en la literatura española, sino en la europea y en la hispanoamericana y por supuesto en la norteamericana y en la de otros países. Decir esto es una cuestión de gusto personal, evidentemente. En este siglo XX encontramos absolutamente todo. Es el siglo de las vanguardias, tanto en poesía como en narrativa y en teatro, y de la renovación de las técnicas narrativas. Tanto los poetas como los narradores o los autores teatrales son innumerables. Y es el siglo de las dos guerras mundiales y de la guerra civil española, lo cual se refleja en una gran parte de la literatura. De manera que comenzamos un primer resumen de toda esa literatura empezando por la española. Vamos a verlo. En España, el siglo XX comienza con la generación del 98 y el modernismo. Dedicamos un vídeo al modernismo y a varios autores de la generación del 98. Ambos movimientos tienen representantes en poesía y en narrativa. En cuanto a la narrativa del 98, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín, Ramón del Valle Inclán, son los autores más importantes de esta generación. El modernismo está representado por Rubén Darío, poeta nicaragüense que influyó decisivamente en la expansión de este movimiento en España. Después llega una época intermedia entre la generación del 98, modernismo, y la generación del 27, que es el novecentismo. Los autores novecentistas son casi todos novelistas o pensadores, filósofos, y a este movimiento pertenecen José Ortega y Gasset, Rafael Cansinos Asens, Eugenio Dors, José Bergamín, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró. Ramón Gómez de la Serna también puede ser incluido en La Vanguardia. Algunas historias de la literatura sitúan también a Juan Ramón Jiménez, poeta, en el novecentismo, aunque en realidad es un poeta inclasificable, que no pertenece a ninguna generación ni a ningún movimiento. En este mismo segmento temporal aparecen las vanguardias de gran influencia en toda Europa y a las que también dedicamos un vídeo. Las vanguardias se manifiestan sobre todo en la poesía, fundamentalmente, pero también hay narrativa de vanguardia y teatro de vanguardia, figura representativa del movimiento vanguardista en España es, lo acabo de decir, Ramón Gómez de la Serna. Aunque la influencia de las vanguardias llega a los poetas de la generación del 27. Poetas vanguardistas fueron Vicente Buidobro, que fue un poeta chileno, y Juan Larrea. Después llega la generación del 27, a la que dediqué también un vídeo general y varios comentarios de poemas de algunos autores de este grupo generacional. Autores de esta generación son Pedro Salinas, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, todos ellos son poetas. Pero hay también narradores como Rosa Chacel, María Teresa León, Francisco Ayala y Max Au. Max Au, pese al nombre, que es alemán, fue un escritor español, y la filósofa María Zambrano. Y ahora vamos a centrarnos un poco más en la narrativa española del siglo XX, hasta los años 60. Tras la guerra civil hay que tener en cuenta la novela de posguerra, que se inicia con la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, la novela Nada, de Carmen Laforet, y La sombra del ciprés es alargada, de Miguel de Libes. El gran novelista Gonzalo Torrente Ballester inicia su trayectoria con la obra Javier Mariño. En los años 50 surge la novela social, con autores como Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, o Rafael Sánchez Ferlosio. La novela social refleja con actitud crítica aspectos como los conflictos de clase, principalmente entre el mundo obrero y el mundo burgués. En los primeros años 60 surge la novela experimental, con autores como Luis Martín Santos y su obra Tiempo de silencio. Juan Goitisolo, con títulos como Juegos de manos o Duelo en el paraíso, y fundamentalmente, Señas de identidad. Juan Marse, por su parte, publica una novela clave, Últimas tardes con Teresa. Y Juan Benet, que es un autor complejo, tiene una obra fundamental, volverás a región. Y hasta aquí el repaso o el resumen de la literatura del siglo XX por lo que respecta a España. En próximos vídeos seguiremos tocando otras literaturas y no solamente en narrativa, sino también en poesía y en teatro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.